Dos luces encendidas Dos luces encendidas Que brillan a lo lejos Aunque estén tan arriba Me llegan sus reflejos Es mi madre querida Y mi adorado viejo Alumbraron mi vida Alumbraron mi vida Con todos sus consejos Te fuiste madre mía Con Dios allá en el cielo Mi viejito sufría Lloraba sin consuelo Nada sustituía Amor tan verdadero También te lo llevaste Y ahora los dos nos miran Felices desde el cielo Cuánto amor Cuánta dicha La que siempre nos dieron La unión de la familia Siempre fue lo primero Si Dios me concediera Volver en otro tiempo Quisiera que me diera Quisiera que me diera Esos padres de nuevo Te fuiste madre mía Con Dios allá en el cielo Mi viejito sufría Lloraba sin consuelo Lloraba sin consuelo Nada sustituía Amor tan verdadero También te lo llevaste Y ahora los dos nos miran Felices desde el cielo 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 Gracias.